Y el hermano de la Margarita, el careputa, ¿qué le dicen? Pasó por la casa el día anterior y los dijo, se van a tirar esas zapas culiás y ahí aparecieron todas, 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 todas las calilas, las mojojojo, las maigas todas esas aparecieron allá con sable y de ahí nosotros también salimos con unos cuchillos para afuera y en la noche yo cansada, me acosté y yo sentía que me gritaban vieja zapa, maraca, culiás, de ahí a tenerte que ir encanamos y los vinimos en libertad y los vinimos en libertad